Y un colectivo de jóvenes cineastas salvadoreños presentaron un cortometraje tropicalizado a la época actual, inspirado en el trabajo de una escritora y activista social por los derechos de las mujeres. ¿Quieres saber de quién se trata? Mario Zelaya nos lo cuenta en la siguiente nota. Somos una generación marcada de tremendas desigualdades, entre los que tienen y los que no tienen. Entre los que tienen la suerte de estudiar en una escuela con todo lo necesario y entre los que lo hacen en una escuela sin computadoras, sin bibliotecas o maestros competentes. Ella es Prudencia, una estudiante de secundaria, a quien quieren mantener al margen de las aspiraciones de estar al frente del Consejo Estudiantil. Un símil a lo ocurrido con aquella mujer de origen indígena, Prudencia Ayala, quien buscó ser candidata a la presidencia en el año de 1930, aspiración que fue desechada por el simple hecho de ser mujer. A inicios del siglo XX comenzaron a surgir mujeres como Prudencia Ayala, que se destaca por ser la primera mujer que pone en la palestra pública el tema del feminismo, la participación de la mujer en cargos públicos y el reconocimiento del sufragio femenino. La producción de este cortometraje de 25 minutos fue desarrollado durante cuatro meses en el Instituto Nacional Manuel José Arce, por el colectivo San Jacinto. Como una representación, a manera de actualización, trata de una chica de bachillerato que se postula candidata del Consejo Nacional Estudiantil y se enfrenta a una serie de cosas, por ejemplo, un candidato que es el antagonista de ella, se enfrenta a un montón de problemas y con sus amigos se emprende esto de su candidatura. Si bien fue estrenada en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, también buscan generar conciencia entre los estudiantes de secundaria. ¿Qué tal si nos llamamos? MERS, Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria. Eso existía antes ya. Aquella conciencia que era evidenciada entre estudiantes de secundaria y universitarios y que fue reprimida durante las dictaduras militares. Buscar de nuevo la brecha entre adolescentes, entre un lenguaje de adolescentes y un lenguaje universitario. Pretende traer estos temas que tiene la juventud, pero también hacer un llamado a los estudiantes universitarios de que están los estudiantes de secundaria con un montón de problemas, con un montón de exigencias y hay que aprender a rehacer ese tejido estudiantil como gremio para proponer soluciones al país. Pese al tiempo, Prudencia ya la continúa viva, siendo un ejemplo para muchos sectores progresistas, no solo en El Salvador, también fuera de las fronteras. Prudencia vivió en una época donde las mujeres no teníamos derecho a nada y con tantos factores en su contra nos da una lección de valentía. Enfrentó todo un sistema que quiso desvirtuar su lucha, pero hoy en día vemos que soporte es una piedra fundamental en los logros que se van conquistando. Pensamos en el colectivo de que es una figura que merece un tributo, porque es una de las primeras mujeres en la lucha de El Salvador. Y yo creo que en este tema, actualmente, en este año, se está tomando bastante fuerza este tipo de reivindicaciones. Entonces, como colectivo siempre trabajamos temas de juventud, de estigmatización, de violencia, por medio de audiovisuales. Es una generación que necesita despertar e impulsar los cambios, que los adultos todavía no se han atrevido a hacer. Prudencia Ayala es la salvadoreña de sangre indígena considerada la precursora de la lucha por los derechos humanos de la mujer.